Organizamos algunos maestros de la Facultad de Idiomas porque consideramos que los activos no estamos informados sobre la problemática del VIPE o no es suficiente y es un tema de vital importancia para todos porque están nuestras cuotas quincenales de por medio, nuestra civilización, nuestro futuro ahí es de por medio. Entonces, pues bueno, le damos las gracias a los compañeros del comité por haber venido hoy, no sirven los micrófonos del Salón Azul, entonces les pediríamos, bueno, no sé si pueden acercarse un poco más porque ninguno de los micrófonos sirve y pues bueno, para que se oiga bien, si pueden acercarse un poco, pues bueno, muchas gracias y nos vemos entonces con los compañeros de la Facultad. Buenas tardes, nos da mucho gusto estar en Humanidades, en nuestra unidad y nos dio gusto que nos invitara un grupo de estudiantes y de maestras ahora, entre los cuales hay ex alumnos de nosotros y se siente muy bonito que estén pendientes y todos estos. Nosotros somos la DOFIPE, que es la coalición de pensionistas independientes del Estado de la Cruz, Asociación Civil y nosotros estamos legalmente constituidos como Asociación Civil y tenemos nuestro domicilio legal en maestros de la Cruzano número 2 en el traccionamiento común, para lo que se les pueda ofrecer, ahí les vamos a las órdenes de ustedes, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Entonces, aunque nuestra lucha como jubilados empezó hace más de 5 años, porque cuando nos jubilamos empezamos a tener problemas para cobrar, empezamos a reflexionar acerca de la situación del IPE y a empaparnos un poco y hacer análisis de qué era lo que pasaba en el IPE. Y fíjense que la perspectiva que teníamos al principio nos cambió muchísimo a través de los años y a través sobre todo de la información que fuimos recabando. Y finalmente en 2013 decidimos constituirnos en la Asociación Civil para tener un poquito más de peso legal en muchas cosas que hemos hecho. Por ejemplo, metimos más de 7500 amparos en contra de la ley 287 y ustedes lo saben mucho que ustedes activos también se ampararon y quiero decirles que esos amparos están vivos. No se han muerto, están en los colegiados del circuito y en este mes se suponía que en junio salía una parte de los amparos en un colegiado. No nos han avisado todavía, pero los amparos están vivos y estamos esperando que los colegiados se reúnan para que den su benedicto. Porque ¿qué pasaba? Que había unos benedictos muy disímulos y unos veían el vaso medio lleno y otros medio vacío y estaban sucediendo ahí unas cosas muy raras con los amparos. Entonces ya están con los magistrados del distrito y ellos son los que van a analizarlos y ellos son los que van a decidir finalmente qué va a pasar con ellos. Pero no crean que ya nos perdimos el amparo para nada, el amparo está vivo y rodeando y esperando nada más que le den un tránsito los magistrados. Entonces vamos a hablarles primero que nada rapidito, esto es a manera de presentación, de lo que defendemos nosotros como COPIP y como Frente Estatal en Defensa del IPE. ¿Qué defendemos? Defendemos el modelo solidario del IPE que ha regido al IPE siempre. que también se llama modelo de beneficios definidos. Y es bueno recordarlo, consiste en que durante la vida laboral del trabajador hay una triple aportación, la aportación del trabajador, la aportación del patrón y la aportación del gobierno del Estado, que es el patrón primigenio, ingenio, el patrón per se de los trabajadores del Estado. Entonces hay esa triple aportación y el IPE, como ustedes casi todos lo podemos presentar, ha sido algo muy benéfico para todos nosotros. Muchos de nosotros nos hemos podido hacer de un patrimonio gracias a préstamos del IPE. Si la pareja trabaja y puede pedir dos préstamos, adelante puede uno ir haciendo sus cositas o comprando sus cositas gracias al IPE. Por eso consideramos que el IPE hay que defenderlo. Y hay que defenderlo sobre todo, ¿saben qué? No tanto para los trabajadores jubilados, sino para ustedes que están todavía cotizando. Porque si hoy a nosotros nos dicen, no hay dinero para pagarles la prisión, ¿qué le van a decir a ustedes? Imagínense. Entonces el modelo solidario es un modelo que nadie ha demostrado que sea malo. Lo que sucede es que han pasado muchas cosas en el IPE y que hay cosas purguísimas, que hay una opacidad enorme en el IPE, que hay una corrupción enorme y contra eso estamos luchando y para eso estamos proponiendo nosotros una serie de cambios. La ley del IPE ha sido varias veces, en varias ocasiones, modificada. Primero fue la ley número 5, luego la ley número 20, luego la ley número 20 con adiciones y reformas. en cada uno de esos cambios se respetó algo que es fundamental. Se respetó el papel del Estado, del gobierno del Estado como aportador de dinero para las pensiones. Eso es algo que está en la Constitución y que está en los tratados internacionales que México ha firmado desde los años 70. El Estado es responsable de las pensiones de sus trabajadores. Entonces, de todas esas reformas a las leyes del IPE, se había respetado ese punto. Pero llegó un señor gobernador que piensa que sus leyes pueden estar por encima de la Constitución y de los tratados internacionales y envió al Congreso una ley, que es la ley 287, que nosotros le decimos la ley 4, en la que en el primer artículo desaparece el gobierno del Estado. Desaparece. no tiene más obligación de aportar al sistema pensional. Y dicen en otros artículos, luego lo vamos a ver cuando les pasemos la presentación, que ahora va a aportar el trabajador, el patrón y el jubilado, fíjense la ley. Y el Estado. Desapareció el Estado. Pero eso sí, sigue por, va a seguir nombrando al director del IPE y va a seguir administrando, mangoneando, pues, al consejo directivo del IPE para hacer lo que se le dé la gana con los fondos de reserva del IPE, como lo han hecho últimamente. Entonces, cada vez que se hizo una de estas reformas, cuál fue el argumento fundamental. Se hace la reforma para darle al IPE viabilidad financiera por 50 años o más. La última reforma se hizo en tiempo de Fidel Herrera, en el 2007. Y fíjense cómo estamos, cuántos años han pasado. Y ya hubo que hacer una ley nueva, no una reforma, sino una ley nueva para salvar al IPE. ¿Qué cosa es lo que pasa con el IPE? Que ningún dinero es suficiente, que ningún bien inmueble produce nada para el IPE, que las reservas técnicas que están en los bancos, en vez de aumentar, disminuyen y desaparecen. Si había tres reservas técnicas, ahora hay una, y eso estamos dudándolo bastante, porque el gobierno mete mano a cada rato de las reservas técnicas. Entonces, nosotros agregamos que para un poco terminar, o un mucho para terminar con esta situación de corruptelas, de falta de transparencia, etcétera, nosotros hicimos una iniciativa de reforma a la ley 287, que presentamos al Congreso Estatal en junio del año pasado, en junio de 2015. La iniciativa la hicimos como Frente Estatal en defensa del IPE. El Frente Estatal está formado por organizaciones como la nuestra, que están en todo el estado. Entonces, nos reunimos todos para hacer esta iniciativa. Sí tuvimos gente que nos estuvo ayudando, que sabe de leyes, como esto, un despacho y todo, nada más. Y la iniciativa quedó muy bien, allí ustedes van a ver ahorita, cuando les pasen el cuadro comparativo, cómo quedó la iniciativa, lo que nosotros proponemos y lo que la ley 287 impone. Entonces, esta iniciativa llegó al Congreso, pero el Congreso del Estado, ustedes saben que es mayoría que no se puede utilizar. Entonces, lo que hicieron es meterla a la congeladora, y ahí está la congeladora. Y no la van a sacar, sino que no la saquen. Los que estén interesados en conocer la iniciativa, con muchísimo gusto se las dejamos para que la copien, para que la lean con calma y para que si tienen también observaciones de hacernos o algo que agregar, porque suele suceder que a los especialistas se les baña algún detalle, también nos pueden hacer llegar sus opiniones, sus observaciones, etc. Entonces, los compañeros que estén interesados en conocer nuestra iniciativa, se las podemos facilitar para que la lean, para que la copien y la lean. Entonces, ahora lo que nosotros pretendemos, vamos a pretender con el nuevo gobierno que va a venir, es que nos escuchen, que escuchen y que conozcan que estamos defendiendo el sistema, el modelo solidario del PIB, que decimos no a las cuentas individuales y a las actores. ¿Por qué? Porque la historia contemporánea ha demostrado que las cuentas individuales y las actores no son la panacea que dibujaban los gobiernos en Inglaterra, en Estados Unidos y en todo el consul. Para nada. Esas cuentas individuales y esas actores llevaron a los jubilados a situaciones de miseria verdaderamente graves en Chile, en Argentina, en mismo Estados Unidos, en Bolivia, en todo el cono sur donde hubo dictaduras militares que las impusieron. ¿Sí? Nosotros vamos, los gobiernos de aquí, de México, van retrasados en ese sentido. Ya en el cono sur vieron que eso no sirve, las cuentas individuales y las actores. Pero ahora, aquí en el norte, pegaditos al norte de nosotros, el gobierno mexicano quiere imponer las cuentas individuales y las actores. ¿Sí? Sin tomar en cuenta la historia, sin tomar en cuenta las consecuencias sociales, políticas, que esto puede traer. Entonces, ya no me tardó más, compañeros, eso fue a manera de presentación muy breve. Y lo que tenemos es que vean el cuadro comparativo que tenemos. Está llegando, está llegando. No, no, no. ¿Qué? Se nos... Se nos confuso. Se nos confuso. Acá está prendida, eh. Ya está prendida, estamos esperando que haga el final. ¿Qué? 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 A ver, su compañero Pedro va a contestar más cosas. Bueno, en lo que se ve en el funcionamiento del equipo, quisiera subrayar que nosotros somos una asociación que se creó de manera autónoma, de manera independiente y que nos sostenemos con los recursos económicos que los afiliados o los asociados aportamos. Nuestra definición como asociación civil está contenida en el estatuto de nuestra asociación civil. Y en el estatuto nosotros, como principio fundamental, nos definimos como una organización plural, abierta, tolerante, independiente y comprometida fundamentalmente con un propósito, que es la defensa del IPE. Porque cuando nosotros hablamos y decimos defensa del IPE, nos estamos refiriendo a todo lo que implica la seguridad social. Y en la seguridad social está contenida no solamente lo que se refiere a las pensiones, sino también a la salud. Porque cuando nosotros nos jubilamos, los que trabajamos en la universidad, en este momento los activos, tenemos el servicio médico de la UPE. Pero al jubilarnos, automáticamente nos afilian al IMSS, al seguro social. Con todo lo que nosotros ya sabemos, si ustedes ya saben, de lo que es el seguro social. Entonces ya jubilados pertenecemos al seguro social. El instituto de pensiones del estado paga al IMSS para que los jubilados tengamos este servicio. Sucede que a veces el instituto de pensiones no paga actualmente al IMSS. Y algunos jubilados que tienen la necesidad de ir al IMSS no les dan el servicio porque en lo que se da un trámite o lo otro, ahí está detenida la atención médica. Entonces la seguridad social implica pensiones, salud y también estamos exigiendo en esta iniciativa de ley que vamos a plantear y que la maestra Adriana va a explicar. Estamos planteando recuperar un servicio que teníamos, que es el apoyo para préstamos hipotecarios y vivienda. Que es una parte que ha venido mermando como una prestación y que los sindicatos, los líderes sindicales han permanecido callados y no han demandado. Pensamos que como trabajadores tenemos derechos que están establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en la situación política de nuestro país y en los tratados internacionales. Y que no es posible que se nos quiten derechos después que hemos entregado toda nuestra vida en un trabajo. Porque los que trabajamos con toda la interesa y firmeza y de cara podemos decir, exigimos un derecho ganado. No estamos pidiendo, estamos exigiendo ese derecho. Entonces en la iniciativa de ley, ustedes van a observar que por una parte de la Ley 287, empezando por el artículo número 1, el Gobierno del Estado en la Ley 287 define que el Instituto de Presiones del Estado es un organismo público descentralizado. En la Ley 287 decía que el Instituto de Presiones del Estado era un organismo público descentralizado. En la Ley 287 le quitan lo público. ¿Por qué? Porque de ahí en cadena podemos observar en el conjunto de artículos subsiguientes de esta Ley 287, el Gobierno se quita como garante y la Ley Federal establece que el Estado obligatoriamente es garante. Es decir, debe de garantizar el pago de las pensiones. El Gobierno se quita como garante y en lugar del Gobierno del Estado incluye a los pensionistas. Esto lo vamos a observar en esta Ley. ¿Ya está? Ya está, ya está. Ah, bueno, ya lo dejaríamos ahí. Entonces estamos en el artículo 1, que es lo que comentábamos. La maestra Adriana va a continuar en este comentario. Mire, si ustedes ven el artículo 1, dice La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de las naciones de los trabajadores de base de confianza en la entidad y su cumplimiento es aracarlo en el Instituto de Presiones del Estado de Veracruz y Ignacio de la Llave como organismo descentralizado dotado de autonomía de gestión, personalidad política, patrimonio propio y domicilio legal, etc. ¿Qué dice en la iniciativa nuestra? La presente ley y todo lo demás que ustedes vieron como organismo público descentralizado del Gobierno del Estado dotado de autonomía de gestión personalidad. ¿Por qué la palabra público es tan importante? Porque si le quitamos público, ¿qué se vuelve? Se vuelve. Se vuelve. Se vuelve. Se ha dicho a los diferentes funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz, a los diferentes secretarios del Gobierno del Estado, y nos han dicho, pero esto es lo mismo. ¿Por qué les preocupa que no diga público? Bueno, nos preocupa. Si es lo mismo, pónganselo. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo. ¿Cómo dan la palabrita? Pónganlo. Pero no. Entonces, nosotros insistimos. ¿Quién es decir público para evitar cualquier riesgo? ¿Sí? Cualquier riesgo. O cualquier mala interpretación. ¿Sí? Entonces, luego el artículo 2, no sé si hay algo. Ahí no, ahí no. No hay nada. Eso es lo mismo. Es el 3. Para los efectos sociales, ¿se entiende por asignación docente, señorita? No. Es el artículo. Ah, ya. Exacto. Sí. Fíjense. El artículo es el 3, fracción 5. Familiares de dichos ambientes. ¿Se entiende a la cónyuge o el cónyuge, la concubina o el concubinario del trabajador o pensionista? Si es mayor de 60 años, o sea, le van... Si se muere el cónyuge o el cónyuge o el cónyuge o la concubina y la pareja no tiene 60 años, no le van a dar su pensión hasta que los cumpla, ¿sí? Hasta que cumpla los 60 años. Así lo dicen. Si se muere alguien de 40 y deja la esposa de 40 años, de 45, de lo que sea, pero que no tenga 60, no le van a dar su pensión hasta que cumpla 60 años. O sea, si tenga hijos, chiquitos, no hay hijos. Pero para los señores que vencieron, es irrelevante, no tiene importancia, ¿sí? Para nosotros sí la tienen, por supuesto. Luego... Si son los principales artículos, les repito, el que quiera tener el cuadro comparativo lo tenemos impreso. Si lo quieren tener, se los prestamos para correos en su casa. Si pasamos una hojita y anotan su nombre, su dependencia y su correo electrónico, yo te los mando y que tengan... Si, si, si. ¿Para qué se llama? Si, si, si. Si, si. ¿Qué es eso? Eso, chiquita. También es el tercero. O sea, que es el primer. Si. Trabajador es toda persona que ofrece servicio a los entes públicos mediante nombramiento legalmente expedido, sea de base o de confianza, siempre que buscamos sueldos y sobrevivimientos, estén consignados en el presupuesto de... Si. Si. Allí se ha dado una serie de problemas cuando se cubrida la gente. ¿Por qué? Porque se... Porque, miren, el Consejo Directivo del IP está formado por 13 miembros. Siete son representantes directos del gobierno del Estado. Siete. Y seis son los representantes de los trabajadores. Son los líderes de los principales sindicatos, entre ellos el de la UB, el PESAPA. ¿Sí? Entonces, de todos modos, ya la entrada son seis contra siete en caso de que los líderes fueran a disordinarse y a votar en contra de lo que dice el gobernador. Que no sucede nunca. Porque, además, el gobernador nombra al director del IP. Él lo nombra porque es un cuate, porque quiere que esté allí, etc. Jamás por la idoneidad que esté presente para el cargo, ningún director que ha habido en el IP ha tenido la más pequeña formación para ocupar ese cargo. La más mínima idoneidad para ocupar ese cargo. Todos esos cargos, ese cargo, como el de la SEB, etc., son por legazos del gobernador. Pero, en nuestra iniciativa, nosotros lo que estamos proponiendo es que ya el gobernador no elija al director del IP. ¿Sí? Sino que se ciudadanice y se democratice eso. ¿Para qué? Para que haya una serie de ciudadanos con currículo, con información, etc., que puedan presentarse y decir, yo quisiera ser director del IP. ¿Sí? Y que haya cinco o seis, los que sea, y además con una conducta reconocido por la sociedad, etc., 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 y que de allí de esos cinco, seis o tres o dos, los que sea, se pueda elegir al que se considere más idóneo. ¿Sí? ¿En el artículo 16? Sí. A ver. El artículo 16. Los recursos para cumplir el costo de las prestaciones establecidas en esta ley de los gastos de administración correspondientes se obtendrán de las cuotas y aportaciones que están obligados a pagar los trabajadores, pensionistas y el patrón. Y el gobierno ya está. ¿Desapareció? Desapareció. Desaparece en el artículo 1. Y aquí vemos para qué le quitaron lo público, la palabrita público al artículo 1. ¿Sí? Entonces, aquí, según esto, son trabajadores, pensionistas y patrones los que van a mantener al IP. Ustedes saben que se apeló, que hubo incluso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó ante la Suprema Corte de Justicia este artículo como violatorio de la Constitución, como inconstitucional. Y la Suprema Corte de Justicia falló a favor nuestro y se modificó ese artículo quitando pensionistas. ¿Sí? No, los jubilados no vamos, como quería Duarte, a volver a cotizar, a repotizar después de que durante toda la vida laboral lo hicimos, no vamos a volver a cotizar. Bueno, el artículo 19, los pensionistas aportarán al Instituto el 12% de jubilación, sigue con lo mismo, ¿no? Queda exento este porcentaje, la percepción que no exceda el monto equivalente a ese salario, pero ese artículo también lo derogó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era un artículo inconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que va contra la ley suprema de este país, que es la Constitución. Y los diputados que aprobaron esto al vapor no fueron para darse cuenta. Bueno, sí se dieron cuenta, pero les dijeron que lo aprueban. Se lo dejaron un martes y un viernes la aprobaron. Ni la leyeron siquiera, ni vieron las aberraciones que habían aprobado. Entonces, lo bueno es que la Suprema Corte en estos casos se hizo cargo y ellos tuvieron que derogar sus artículos, que son inconstitucionales. ¿Pero no reincorporaron el Estado? No, no, ese es un problema. No lo han reincorporado, nosotros lo proponemos. Que quedan todos sin más. Sí. Pero, entonces, este... Bueno, la primera pregunta es, este... ¿Cómo la hacemos? ¿Hacen una exposición? Y al final hacemos... Yo creo que sí. Hacemos la disposición y al final ustedes hacen el título de este regalo. ¿Pueden hacer el taquetito? Sí, para que tomen los taquetitos, de lo que quieran preguntar. Bueno, ¿me dime? Yo creo que es el 30 y tanto, por ahí. Así que vamos a estar los más importantes que afectan a los 32. El artículo 32 decía, el trabajador o sus familiares de derechos ambientes para realizar cualquier trámite ante el instituto, deberán estar al corriente del pago de sus cuotas y aportaciones. Fíjense nada más. Si al trabajador no le preguntan si quiere dar su cuota cada pincena, al trabajador le descuentan, en su cheque llega el descuento. Y el que no se pone, el que no está nunca al tanto con sus cuotas, con muy pocos patrones, son los patrones. Ahí tenemos a la CER que en 2014 debía 100 millones de pesos de cuotas de sus pagadores, que les descuenta y que no interna ahí. Entonces, ese artículo también los magistrados de la Suprema Corte encontraron que era un título institucional y lo regresaron a la legislatura y lo tuvieron que derogar. Es un artículo inconsistucional, no depende del trabajador. A él le descuentan sus cuotas puntualmente. Si su patrón lo paga, el IPE tiene una ley, tiene leyes. En todas las leyes del IPE dicen que a los patrones morosos hay que cobrarles con el interés más alto del mercado. ¿Y quién les ha cobrado? Nunca les ha cobrado nadie. Déjenme decirles que antes de que empezara el problema de la universidad, el único patrón que estaba al corriente era la UB. Los municipios, las CER, lotes de bachillerato, todo mundo estaba colgadísimo con las cuotas que como patrón tenía que aportar. Y nadie les cobraba nada. Los miembros del consejo directivo han cometido allí por omisión y por complicidades. No hacen nada y no han cobrado nada. Y eso ha sido justamente para lograr lo que ellos quieren. Que el IPE diga que ya no alcanza el dinero y quebró. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nos vamos a las afuores y a las cuentas individuales. Esa es la tirada en general, en realidad. Y contra eso estamos luchando nosotros y nos vamos a luchar a ustedes. ¿Sí? Luego. A ver, aquí va a decir que hay un artículo. El artículo 35. Tienen derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al instituto en los términos de esta ley y que hayan cumplido 65 años de edad. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo regular establecido en el artículo 13. ¿Es el regulador? ¿Es el regulador? Ya no les van a dar, como nos dieron a nosotros los que estamos jubilados hoy, el 100% de su pensión, sino que de su salario. 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 Y la prima de antigüedad. ¿Sí? Eso nos dieron a los que estamos jubilados hoy. A ustedes, lo que se pretende, a los que no tenían 30 años cuando aprobaron la ley 30 años de trabajo, se pretende aplicarles el juego regulador, que se va a contar toda su vida desde que empezaron a trabajar, que tenían una horita, porque así empieza uno en la universidad, con una hora, y luego tiene otra hora, y luego así, hasta que llegaron al tiempo completo, etc. Les van todo, 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 todo desde su vida. Se los van a promediar, y ese promedio es lo que les va a pagar, les van a pagar de pensión. Dejen decirles que eso les baja la pensión hasta en un 35%, hasta en un 35% ese sueldo, o más, o más. Aquí la contadora sabe, ¿sí? Hasta en un 35% o más les baja ese sueldo regulador, como lo plantean ellos. Nosotros les vamos a plantearlos de otra manera en nuestra iniciativa, y ya lo verán cuando tengan la iniciativa en la mano. Porque nosotros ya estamos jubilados, ya estamos de este lado, pero los más son ustedes. Los que están verdaderamente en peligro, los que están verdaderamente mal, son ustedes que están de más vivos, ¿sí? Porque a la hora que se vayan a jubilar, les van a aplicar todo esto. Y cuando digan ustedes, no, pero si es que, ¿por qué me toca tan poquito? Sí, señora, porque este es el sueldo de toda su vida laboral, este es el promedio de sueldo que usted alcanzó en toda su vida laboral, ¿sí? Y les van a bajar, les van a mochar una parte muy importante de la iniciativa. Luego, contra eso estamos... ¿No está derogado ese? No, no está derogado, no, para nada. Ya sé que está al final, pero creo que ahorita es muy oportuno, porque usted está poniendo... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que más afecta? Miren, nosotros nos amparamos contra toda la ley 287, y la reforma que nosotros proponemos es a 35 artículos de esa ley. ¿Qué son todos? Sí, 35 artículos, y muchos de ellos van dirigidos a una reingeniería administrativa del CIPEN, porque sin eso ningún dinero va a alcanzar, ningún bien inmueble que le den o que le venda, lo que sea, va a rendir, porque así ha pasado todo el tiempo. Los consejerantes del consejo directivo tienen... La señora Cela Sertín tiene 40 años de estar en ese puesto. 60, mi hija, desde que empezó el IPE. Desde que empezó el IPE. Está ella, fíjense. Y Enrique Leves, por ejemplo, tiene 35 años desde que es líder del CESAPAU, desde que se formó el CESAPAU, tiene 35 años de estar aquí. Y el CESAPAU tiene más, y todos ellos tienen toda la... como si fuera una monarquía esto, peor que monarquías. Entonces, nosotros proponemos que haya cambios, que ese consejo directivo se vaya a su casa a cuidar a sus bisniertos y que venga gente nueva, con conocimiento, con currículum, con ganas de servir, no de servirse. Y el IPE podría, puede funcionar. Así. Entonces, el artículo 6. El consejo directivo se integrará con 13 miembros. Siete representantes del gobierno del Estado designados por el titular del Ejecutivo. Uno de los cuales será el director general del Instituto. Y seis más designados por los trabajadores, de los cuales la Federación Distinguida a los Trabajadores al Servicio del Estado. O municipios corresponderá a uno. Cinco serán nombrados por las urbanizaciones sindicales que tengan carácter estatal en el siguiente punto. A cuatro del Magisterio. Cuatro del Magisterio al Servicio de la Secretaría de Educación. Y uno de la Universidad de La Cruzana. Que de acuerdo con sus patrones, acumplen al mayor número de trabajadores y pensionistas. Fíjense, el gobernador del Estado designará entre los miembros representantes del gobierno a quien presida el consejo directivo. El consejo directivo será asistido por un secretario técnico que determinará el propio consejo de entre los funcionarios del instituto. Todo está arreglado de manera que el gobernador no aporte nada. Ya él se deshizo de su obligación de aportar. Pero está metido hasta el cuento, no grado al director, con los miembros del consejo directivo, estando línea cada vez que hay sesiones del consejo directivo, obviamente. Y todo el mundo dice sí, y todo el mundo levanta la mano, y todo el mundo hace lo que el gobernador les dice que haga. Por eso los préstamos que han visto ustedes recientemente, que dan vergüenza, verdaderamente. Entonces nosotros, en nuestra iniciativa de alberán, tenemos un cambio, pero radical, de todo eso. Por supuesto que a los líderes sindicales que están allí sentados, no les gusta nada esa iniciativa. Por supuesto que Enrique nos ha dicho, pero ¿cómo creen que van a quitar a la gente con tanta experiencia y van a poner a nuevos que no van a saber ni qué hacer? ¿Cómo creen? Vaya, la gente con experiencia tiene que estar allí para que qué, para que qué, para que qué, para que qué, ¿verdad? Entonces, los líderes sindicales que están así contra nosotros, nos odian, nos odian en el gobierno, nos odia todo el mundo, lo sabemos, porque estamos buscando para que Enrique perdure, pero perdure bien, se enderece, como debe de ser. Porque ha sido una cosa, una robadera y una cortela terminada, de los ahorros de todos nosotros, todos nosotros hemos ahorrado toda nuestra vida en el IPE y nuestros patrones también, o al menos la patrona de la universidad también ha aportado para que nos salgan porque ya no hay. Entonces, los miembros del consejo colectivo durarán sus funciones, mientras sus nombramientos no sean revocados libremente, porque ellos los hayan designado. ¿Quién designó a esos líderes? Ellos se designaron, yo soy líder del CESAPAO, yo voy, yo soy líder del CESAPAO, yo voy. Y déjenos decirles una cosa, el CESAPAO, que es el mayoritario, no tiene registro, no tiene registro legal, no tiene toma de nota, no se sabe ni siquiera cuántos son sus afiliados, nos lo ha dicho nuestro asesor jurídico que se ha puesto a investigar. El CESAPAO, que es algo que les da la Secretaría del Trabajo, cuando forman un silicato, lo forman legalmente, etc., tienen que presentar una lista de todos sus afiliados y estarla, además, modificando con el tiempo. Ellos dieron una lista hace 45 años y esa lista ya está, y la toma de nota no la tienen. O sea, están allí y están ilegalmente actuando el CESAPAO, que es el mayoritario de los unicatos. Luego, y además no los puede quitar nadie, más que ellos mismos se pueden quitar, ellos mismos, entre ellos. Bueno, tú ya te puedo. En el 87, el director general del instituto será nombrado por el gobernador del estado, tendrá las siguientes apuntaciones. El representado del instituto y los diputados. No, bueno, aquí es esto, ¿no? Los diputados y obligaciones siguientes. El cambio es, ¿no? El cambio es que se haga por el Congreso. Ajá. La propuesta es, para la elección del director general del instituto del Congreso, el estado convocará a la ciudadanía en términos del reglamento, a fin de integrar una terma. Los candidatos deberán de reunir los siguientes requisitos. Uno, ser mexicano con residencia efectiva en la entidad a menos de cinco años, poseer el título de economía, actuaría, contabilidad, administración o rama financiera semejante, así como contar con experiencia en materia de seguridad social. Ser ciudadano que probara la ley. Dicen que esté en chino, no que esté en chino, pero no por eso vamos a dejar de pedir que sea así. No por eso van a dejar de pedir. Tiene que haber por allí un ciudadano bien formado, etcétera, etcétera, y comprobada obra de este. Los hay, estamos seguros. en los trabajadores y pensionistas el artículo se modifica porque le quitaron y vamos a cotizar el 12% como los trabajadores. Entonces a partir del fallo de la Suprema tuvieron que modificar y quitar la palabra pensionista y dejar a más trabajadores. En el 98, le das el caso de que los recursos del instituto no va a salir para cumplir con las obligaciones actuales establecidas por el TANEL, el déficit era cubierto por los patrones. La proporción que a cada uno corresponda, la celebración de convenios especiales. Ahí está todo, todo el problema enorme, el conflicto enorme que se causó con la universidad ahora que este señor Guarte quiso a fuerza meter este artículo. ¿Cómo van los patrones a pagar las pensiones de los trabajadores jubilados? ¿De dónde van a pagarlos? Si el gobierno, cuando está mutiéndose, vaya a pesar, no le da para lo que necesita la universidad. ¿De dónde va a sacar la universidad para pagar un saludo? A sus jubilados. ¿Sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque quitaron al gobierno como patrón. Pero es constitucional. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos establece que el patrón per se es el Estado mexicano y el gobierno de la cruz es parte del Estado mexicano. Por favor. ¿Sí? Entonces, la ley está hecha con toda la intención de hundir al Instituto de Pensiones. De hundirlo porque para que los patrones digan, ¿saben qué? Pues yo no puedo pagar las pensiones de mis jubilados. A ver, ¿aí qué se queda? ¿Sí? O si no, como dijo la SED en 2014, ah, 100 millones, pues mejor no salimos del IPE. Fíjense qué fácil el patrón. Mejor no salimos del IPE. Y lo que ya aportaron los trabajadores, que los dejan en el aire. Y a los patrones irresponsables, que en ese tiempo creo que era Mota el director del Nacer. Y si hay problema, no salimos del IPE. No salimos del IPE. Tan sencillo como es. Después de que ya se aportó toda una vida y de que ellos tenían que haber. Entonces, nuestra propuesta en el 98, en caso de que los fondos administrados por el Instituto no cuenten con los recursos suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones de esta ley, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, cubrirá el déficit correspondiente, pudiendo celebrar convenios especiales con los organismos públicos incorporados, donde se señalará la proporción del cumplimiento de la conciliación que acaba uno corresponderá. El gobierno del Estado será garante y responsable, solidario del cumplimiento de lo anterior. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos que TN lo hayan generado al Instituto o sus órganos de operación administrativa desconceptada, deberán incrementar las reservas de operación para contingencias y financiamiento en los términos que determine el Consejo Tiritu. Claro, un nuevo Consejo Tiritu, por supuesto. Entonces, ahí está la propuesta del gobierno, ahí está la propuesta nuestra. Bien, el artículo 100. Las reservas podrán ser aplicadas a través de actividades financieras o mercantiles u otros tipos de inversión que garanticen las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez comprobables y bajo la aprobación del Consejo Directivo. Cuando menos el 50% del monto de la reserva técnica podrá ser administrado a través de un fideicomiso invertido en instrumentos de deuda gubernamental conforme a las reglas de operación aprobadas por el Consejo Directivo, los recursos tomados de las reservas deberán ser reintegrados al fondo del cual se obtuvieron con sus respectivos rendimientos, cosa que no se ha hecho nunca en el índice. Entonces, nosotros proponemos las reservas podrán ser aplicadas a través de actividades financieras, mercantiles u otros tipos de inversión que garanticen las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez comprobables y bajo la aprobación del Consejo Directivo en el porcentaje que este determine. No obstante, el anterior, por lo menos el 50% de las reservas financieras deberán invertirse en bonos emitidos por el gobierno federal en instituciones financieras. Los recursos tomados de las reservas deberán ser reintegradas al fondo del cual se obtuvieron con sus respectivos rendimientos. Entonces, tenemos que en una parte, sí se dice que los fondos de reserva tienen que reintegrarse y todo esto, cosa que no se ha cumplido. Y no se ha cumplido por la forma en que está administrada, administrado el índice y por las complicidades que ya sabemos que hay en el Consejo Directivo y por todo lo que hablamos hace un momento. Por eso es que proponemos que antes de pasar a todas estas cuestiones se readministre, se reforme verdaderamente de manera radical esa administración del índice. El tercero transitorio se derogó. El descuento del porcentaje a que se refiere al artículo 19 de esta ley únicamente será aplicable a los trabajadores a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento. Cumplan con los regimientos exigidos por la misma para obtener la jubilación o presión, quedando excluidos de dicha deducción los pensionistas vigentes a la entrada en vigor del presente ordenamiento y los trabajadores que hayan cumplido con la edad y tiempo de cotización conforme a la ley aprobada. Derogado con base en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quita a los pensionistas de cualquier tipo de aportación. Entonces, se consideran trabajadores en transición aquellos que ingresaron al servicio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente ley, con excepción, las aprobaciones a cargo del patrón correspondientes a los trabajadores en transición serán un porcentaje de sueldo en cotización de los trabajadores. Hay una tabla y según el año les tocaría o 15%, 16, 16, 18, 19 y de 2019 en adelante el 20% le descontarán al patrón. El 20% por cada uno de sus trabajadores ahorita ya están descontando el 17% y el año que entra le van a descontar el 18% y ahorita ya le están descontando al trabajador el 12%. Entonces, estas reformas que hacen que son verdaderamente contrarreformas, porque siempre las hacen en el sentido de quitarle derechos al trabajador y restarle derechos al jubilado, justamente, todas estas reformas las han impuesto a nivel mundial, ya ustedes saben quiénes, todos los que las han impuesto, pero también sabemos los resultados que han traído esas reformas, esas contrarreformas a nivel mundial. Y entonces nos dicen mucha gente, bueno, pero esta es la política mundial, es la política del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de todo esto. Es la política de todos ellos. Entonces, van a aplicar, bueno, que todos ellos estén convencidos de que eso es bueno, es una cosa, y que nosotros lo tengamos que aceptar como bueno es otra, porque además ya se ha visto en la práctica, ya la experiencia ha demostrado que no es para nada bueno, ni para el trabajador, ni para el jubilado. La Organización Internacional del Trabajo está llamando, llamó desde el año pasado a los gobiernos del Cono Sur, que son los primeros que aplicaron estas reformas, los llamó a que regresen a los estados, ellos a administrar las pensiones. ¿Por qué? Porque con las cuentas individuales y con las apores que les impusieron, se vino un enorme empobrecimiento de la población, tanto trabajadora, pero sobre todo jubilada. Los jubilados se llevaron la peor parte, en todos lados, en la Argentina los jubilados lloraban, en Chile igual, y aquí tuvieron que imponerlos por medio de dictaduras militares. Aquí no tenemos dictaduras militares, pero igual lo están pudiendo poner sin tomar, sin tener en cuenta las consecuencias sociales, políticas que esto puede tener. A ver, nada más agrego, en las cuentas individuales, si ustedes ganan ahora mensualmente 10 mil pesos, con las afores, cuando les toquen las afores, cuando les toca irse, les van a dar 3 mil 700. La pierden el 63%, que es lo que se llevan las administradoras, correcto, es lo que se pierde. Ese es el problema, es que por eso es que está, se empobreció tanto allá en Chile, en Argentina, inclusive en Uruguay, en Uruguay, en Bolivia, porque se llevan todo ellos y al trabajador o al jubilado le quedan solo el 33% y al jubilado. Sí, ese es el, el gobierno quiere venderle a los trabajadores y los líderes sindicales también, quiere venderles la idea de que es mejor, ya el libre lo dejamos, ya no da, ya, 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 váyanse a cuentas individuales y ustedes van a ver lo que van a recibir cuando, si se van a cuentas individuales, cuando se cumpliden, ¿sí? Va a ser una miseria, absolutamente, porque es un negocio, es negocio de particulares, de transnacionales financieras, y cuates de ellos. Y cuates de los presidentes y de los de hacienda de los países, es un negocio para ellos, pero no para los trabajadores, ni para los ciudadanos. Esta es la ley de Borrón y Cuesta Real. Ah, sí, dice, para los efectos de los dispuestos en los artículos 98 y 101 de esta ley, y el Instituto de Presiones del Estado en el ámbito de la armonización contable, únicamente podrá registrar en su contabilidad los adeptos adquiridos mediante convenios suscritos bajo la vigencia de esta ley. Es decir, todos los que le debían de julio de 2014 para atrás, se acabó, ya, olvídenlo, ya no nos deben. Nada más vamos a contabilizar los de a partir de julio de 2014 para atrás. Aquellos bandidos que se quedaron con las cuotas de sus trabajadores, ya no hay que cobrarles nada, ya no les cobramos, no entramos en conflicto con ellos, y ya, Borrón y Cuenta Nueva. ¿Cómo se va a sostener el IP? ¿Y qué, perdón? Ah, se propone para los efectos de lo dispuesto en los artículos 98 y 101 de esta ley, y en el ámbito de la armonización contable, deberá registrar en su contabilidad los adeptos adquiridos mediante convenios suscritos bajo la vigencia de esta ley, y tener actualizados los registros de los adeptos que se relacionen con la ley número 5 de pensiones del Estado de Veracruz, la ley número 20 de pensiones del Estado de Veracruz, y la ley número 20 con adiciones y reformas, así como lo relativo a la ley 287. Nosotros sí contemplamos que todas las demás deudas se contabilicen, que todas, o sea, todas son deudas. No puede desaparecer una deuda porque lo dicen unos diputados o un gobernante. Bueno, entonces, en especial, las todas las preguntas, las preguntas... A ver, compañero Humberto va a intervenir. Voy brevemente, no quiero avanzar del tiempo, de su tiempo. Quiero referirme a una cuestión que tiene que ver precisamente con la pequeña historia de nuestro movimiento, que más tarde se convierte con el nombre de Copite. Bueno, el 1 de diciembre de 2010 tomó posición el actual gobierno. El 18 de ese mismo mes nosotros nos estábamos movilizando precisamente para manifestar nuestra discapacidad por el descuento que nos hayan aplicado el impuesto sobre la renta al alineado. Por primera vez, en el 2010, a los fundados nos aplicaron ese descuento. Cuando fuimos trabajadores, como en la actualidad los son ustedes, también les aplican el impuesto sobre la renta al alineado, pero el descuento se lo devuelve en otra clave. ¿Se lo recuerdan? En el caso de nosotros, sí nos descontaron y precisamente se fue la causa de nuestra incomprensión. Y eso provocó que nos concentráramos precisamente el parque de la plaza Lerro, el 3 de diciembre, precisamente para exigir al gobierno una solución sobre este problema. Hubo muchas entrevistas, al final llegamos a un acuerdo con el gobierno para ampararnos, amparo que a la postre perderíamos. Sin embargo, en ese proceso de nuestra lucha, nosotros nos enteramos que en el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados, un diputado había presentado una iniciativa de ley para reformar el artículo 4º de la ley del impuesto sobre la renta. En esa iniciativa se proponía precisamente que se aumentara el número de salarios que fueran para grabar, para exentar precisamente el impuesto sobre la renta. En el 2010, se aplicaban nueve salarios mínimos que estaban exentos del impuesto sobre la renta. Nosotros nos entrevistamos con ese diputado que le planteamos quienes éramos y nuestro interés de impulsar esa iniciativa. Nos sugirió que nos entrevistáramos con las distintas bancadas de los partidos de un Congreso, cosa que hicimos. Fuimos viajando constantemente a la Ciudad de México para hablar con las distintas bancadas, primero a los diputados, después con los senadores. Llega el momento en que la Comisión de Hacienda y Seguridad Social, la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad la propuesta de exentar 25 salarios mínimos a las pensiones. Pasó al pleno de la Cámara, pero, y ahí se aprobó también por unanimidad. Esta iniciativa pasó a la Cámara de Senadores y también, repito, nos entrevistamos con las distintas bancadas de los senadores quienes nos prometieron que iban a aprobar los 25 salarios mínimos. Lamentablemente, sí llega el momento que solamente aprobaron 15 salarios mínimos. Sin embargo, para nosotros fue un triunfo porque se pasó de 9 salarios mínimos a 15 y que en la actualidad si ustedes se jubilan, pronto van a su pensión, van a estar exenta de 15 salarios mínimos que hacen un monto más o menos de 42 mil o 43 mil pesos. Estarían exentos del impuesto sobre la renta. En el seno de la Comisión Ejecutiva estatal de la COPIP tenemos pendiente continuar precisamente esa lucha para lograr pues 25 salarios mínimos que serían muy importantes. Es lo que quería yo comentar inicialmente. Quiero referir también a otro punto que desde el punto de vista es muy importante. Sí, ya la camarada Diana les ha hablado de nuestra iniciativa de ley donde proponemos toda una serie de cambios para que pueda funcionar el Instituto de Pensiones del Estado. Nosotros estamos convencidos de que finalmente el problema de las pensiones en nuestro país y en el mundo es un problema de carácter político. En el caso de México para nosotros debido precisamente a la política de las instituciones que ya mencionaron hace un momento y que México está superitado precisamente de esas políticas que se den que su origen lo tienen en Estados Unidos en el gobierno de Estados Unidos y esas políticas finalmente están afectando pues a todo a todo el país a todos a los recursos del país y particularmente lo mejor refería al conjunto de la seguridad social en particular las pensiones. En Veracruz yo estoy convencido que también este problema es de carácter político porque eso está en cuesta por lo siguiente. Actualmente el trabajador el patrón activo cotiza el 12% de su salario el patrón el 12% de 17% que hacen un monto de 29% el gobierno mejor dicho la Cámara de Diputados anualmente aprueba un presupuesto de 750 millones de pesos lo cual si lo dividimos entre 12 meses mensualmente el Estado estaría aportando 65 millones si nosotros tomamos el 29% que cotiza el patrón y el trabajador y sacamos las cuentas más o menos de 95 mil trabajadores que cotizan en el mismo nosotros en la actual el patrón dice más 98 mil son camionadas de dinero esa es una de las cuestiones por eso es que nosotros estamos unando por la modificación la ley y queremos con esta información que nos proporcionamos se tome conciencia para que nos tome esta lucha nos preocupa enormemente si el próximo gobierno ve tomar la posición el 1 de diciembre el próximo conocemos su historia del gobernante electo y particularmente esa parte que se refiere a cuando fue director del liste en el 2007 en el gobierno de Calderón reformó la ley del liste y mandó a los trabajadores a cuentas individuales eso es sumamente grave porque en campaña este personaje declaró que él conoce el problema en el instituto de creaciones y que sabe cómo resolverlo nos preocupa mucho eso porque obviamente tiene en su mente las cuentas individuales eso es bien importante y quiero subrayarlo sin embargo nosotros tenemos argumentos de peso muy importantes para defender el modelo solidario a que sea la compañía de uno de los argumentos desde nuestra perspectiva es el siguiente el trabajador activo actualmente de recluto cotiza el 13% el patrón el 27 en el liste el trabajador cotiza el 5.125 de su salario el patrón perdón el 6.125 el patrón cotiza el 6.85 por ciento que hacen un total de 13% compañeros mientras que aquí el trabajador del estado cotiza en el hiper más el patrón son hace un montón de 27 por ciento 29 por ciento entonces si hacemos el tarago obviamente que nosotros ese argumento va a ser muy importante en la entrevista que llegamos próximamente con este este personaje me parece que esto es significativo y por eso nosotros nos compartimos otro aspecto al que me quiero referir muy brevemente es que cuando nosotros tuvimos conocimiento de que venía la reforma a la ley de pensiones ¿sí? pues nos preocupó también mucho cuando nos enteramos de su publicación el compañero Pedro en el equipo hizo precisamente desde el cuadro comparativo y se difundió de tal manera que llegó a muchos académicos de la Universidad de La Cruzana y eso sirvió tenemos entendido sirvió para que presionaran a Debet a que tuvieran una reunión que finalmente se llevó a cabo en la cual lo presionaron y lo obligaron a que se apara esa es la parte de la historia que nosotros sabemos un amparo que fue un fracaso porque a la vuelta de la esquina no tuvo éxito entonces lo que quiero destacar aquí es que él nunca estuvo de acuerdo ni que se apara afortunadamente nosotros seguimos otra vía la cual nos ha rendido frutos porque ya repito el trabajador que se cumple el día de mañana ya no le van a aplicar el 12% de cotización como pensional grosso modo es lo que quería subrayar seguramente van a surgir muchas preguntas que trataremos de contestar gracias gracias